Recordar que ese museo nuevo nos está esperando. Estos símbolos que estamos viendo hoy de alguna manera son eslabones en una cadena histórica muy larga de siglos, lo que representa también la monarquía a lo largo de la historia de España. Es el valor de la historia, que ha sido compleja, a veces difícil, pero que otros países que no tienen tanta historia como el nuestro, admiran. Yo, por ejemplo, Carlos, tú también has estado viviendo en Estados Unidos y a los americanos les fascina la historia de los países europeos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!